La presa Jalpan es una humedal de importancia internacional y consideramos que cumple con este requisito por dos razones importantes. Primero, poseer un sitio de invernación y descanso para especies migratorias de aves que vienen principalmente de los Estados Unidos de los Estados Unidos americanos y Canadá, donde podemos mencionar como ejemplo a los pelícanos que permanecen algunos días en la presa, se alimentan del pescado que aquí existe para luego seguir su viaje hacia el sur. Y segundo, cumple con la función de abrevadero un sitio de alimentación especialmente para especies de mamíferos y algunas aves residentes que están asociadas a cuerpos de agua, como venados, martín pescador y las águilas o halcones que vuelan sobre la presa Jalpan. Esta fuente de agua permite mantener y soportar gran cantidad de biodiversidad durante los periodos más severos de estiaje, como ejemplo el año 2013. Todo el trabajo que hacen con estos chavos, con los ecochavos, para poder concientizar, concientizar a nuestras familias, porque ellos vienen de una familia y Jalpan está compuesto por familias. Esa es la conciencia que los chavos, pues tengamos esa conciencia de limpiar nuestros manantiales. El día de hoy recorrieron la presa Jalpan y es una tristeza encontrar que recogieron 50 costales de diferentes desechos que los turistas van y dejan a las orillas de nuestra presa, de nuestra presa Jalpan. Y hoy considerada, y como siempre, como un humedal importante a nivel nacional y a nivel mundial. La presa Jalpan como un humedal de importancia. Pues yo los invito que tengamos esa cultura, que sigamos cuidando no nada más la presa Jalpan, sino todos los sitios turísticos donde hay cascadas, que es Pinal de Moles, y que mucha gente viene a visitar, muchos turistas. Pero ¿qué estamos dejando? Estamos dejando, pues, encontrando que están contaminados. Aguas arriba, en San Pedro Escanela. Yo reconozco que al presidente de Pinal de Moles, que en San Pedro Escanela están preocupados también por tratar de construir una planta tratadora. Sé que hay 20 millones de pesos para una planta tratadora de aquí de Aguacatlán y de este, para poder ya, aunque tengamos un filtro importante aquí en Laguna de Pizquintla, que se hace subterráneo el río, pero no es, no todo, no lo alcanza a filtrar. Tenemos una naturaleza que nos ha dado, pues, un puente de Dios y que es un filtro que, si no, nos llegaría de otra manera, que sí realmente es preocupante. Esta presa Jalpan no nada más abastece de agua potable aquí a la cabecera municipal. Aunque tengamos una planta de agua que la trata, que le da el tratamiento para que sea potable, no es suficiente. Entonces, tenemos que echarle ganas como presidentes municipales, presidentes amigos también, vecinos y de esta, y también en comunicación con nuestro diputado local y también que está preocupado. Por eso está aquí, por esto, la Comisión Estatal de Aguas, de Zagarpa, el ingeniero Eladio. Y sabemos del problema, pero los recursos no fluyen como nosotros quisiéramos y pudiéramos ya darle atención a esto. Desde un inicio de la administración hicimos ese recorrido y no hemos podido tener los recursos para ya estar tratando esas aguas residuales. Pero ya, una cosa importante, ya está el terreno, ya hay el compromiso del señor gobernador, Pepe Calzada, que también sabe del problema. Hemos estado muy de cerca con la Conagua, con el local de la SEA también, Javid, para poder mejorar estos servicios. Mejorar también que llegue mejor, que llegue el agua tratada a nuestra presa Jalpan. Y pues, no nada más abastece, como le dije, Jalpan abastece el municipio de Landa, que la mayoría del agua que viene del Chuveje va hasta Landa. Nosotros seguimos usando el agua de aquí de la presa para, pues, para el uso de personal, el aseo personal para el uso también, como viene bien filtrada a través de una planta que le da el tratamiento que requiere y que sale potable. Pues bien, jóvenes, yo felicito a los jóvenes de la escuela secundaria de San Pedro Escanela, por ese trabajo, a los chavos, a los ecochavos, que sigan trabajando. A ver, los chavos, a ver, ¿dónde están los jóvenes? No se escuchan, como que ya se apagaron, están cansados de haber recorrido la presa recogiendo la basura de nuestros turistas, de la gente de aquí local, porque también la gente de aquí local deja basura en la presa. Pues hay que seguir haciendo conciencia. Profe Chava, muchas gracias por esta invitación, que se suma y que hace ese trabajo, y que siempre lo ha hecho desde los diferentes trabajos, y ahora a través de la CONAM, de la Reserva de la Biósfera, hacen y logran que nuestra presa se mantenga de alguna manera. Al pasar por las amigas me compré mis chavarreras, que eran de cuero frutido, que rechilan cuando nueva. Chaparreras, 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 chaparreras de vuelo. ¡Gracias!